Reciban un cordial saludo muy grato para los miembros de mi canal, los suscriptores y todos los seguidores de mis tutoriales. En esta ocasión voy a hacer una serie de videos explorando el interior de la tierra, visitando una serie de cuevas y cavernas que existen en mi territorio. Por el momento les dejaré imágenes de lo bello y lo maravilloso que se encuentra en el interior de la tierra. Así como lo planteaba en una de sus novelas Julio Verne, muy similar, muy maravilloso, muy real. Como el que explora el espacio, también es muy importante explorar el interior de la tierra. La adrenalina va al 200%. Acá les dejo estas bellas imágenes, más adelante trataré de publicar videos cuando me adecue un buen sistema de filmación, ya que son muy diferentes los ambientes a un exterior, a un interior. Las temperaturas, los cambios climáticos, la humedad, todo eso afecta el equipo de filmación. Entonces para ustedes les regalo este bello video. Ustedes van a observar una serie de formaciones, nombres curiosos. Espero que comenten, compartan, se suscriban a mi canal y así les seguiré compartiendo todo lo bello que podemos encontrar en nuestro planeta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.